Estos son mis primos y tendrán 20 minutos para hacer el peinado más loco del mundo Al terminar el tiempo les daré una calificación del 1 al 10 Para esto van a utilizar cepillo, gel, que gane el mejor Que no se les olvide que es un peinado loco, no el más bonito, no el que tenga más estética Aquí tienen el hermoso espejo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mientras más pasaba el tiempo, pude notar como los chicos se habían acabado el gel No quiero un peinado de empresario, chico que va a la escuela, ahí va, ahí va tu peinado Se ve crazy, ¿eh? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con tu peinado? Así no va ¿Ah, sí? Ahí va el proceso, o ya acabaste, cuéntanos No, falta O ya falta Gran peinado, gran peinado Acabaste, ¿qué te falta? Ya casi, ya casi Va bien, ¿eh? Va bien ¿Pablo? ¿Qué es eso? ¿En qué te pasaste? En mi mente, sí Lo podrías hacer más alocado Bueno, chicos, tienen 5 minutos Al parecer esos 5 minutos eran más que suficientes Porque solo se seguían poniendo más gel Les quedan 40 segundos 30 20 segundos 10 segundos A la 1, a las 2, a las 3 Ya tienen sus peinados locos, espero que se hayan esforzado ¿Quién crees que tiene el peinado más loco de los 3 que están afuera? Pues para mí va a ganar el Emiliano El Víctor El Víctor, yo digo El H ¿Qué quisiste detallar aquí en tu peinado? Detallar El pelito para arriba ¿Es el único detalle? Sí Le doy un 6 ¿Cómo te sientes después de anunciar quién fue el ganador? No, pues me sorprendí mucho ¿En qué te pasaste? ¿Qué nos quieres contar de tu peinado locos? En una película que tienen así como... El pelo así lo tienen para acá Sí, se ve el detalle Se ve el detalle Le doy un 8.8 Cuéntanos es tu peinado, bro Pues se trata del coronavirus Debo ver que mucho pelo parado Le voy a dar un 9 Cuéntanos de tu peinado Yo me basé más que nada en los emos Y no ofendé ¿Nos puedes contar los detalles? Lo que iba saliendo Te voy a dar 9.1 Ahí está Por segunda vez ganador en el canal Bro, no sé qué comas No sé qué tengas Que tienes tanta suerte, bro No, yo no creí que hubiera quedado en último lugar Ese juez Le falta creatividad a ese juez, ¿verdad? Sí, discúlpalo No, pues yo pensé que yo iba a ganar ¿Pensaste? ¿Por qué? Porque no, el te está machino muy peinado, ¿qué? El público es el que va a votar abajo Yo no más soy Es mi perspectiva No te agüites, está muy loco tu peinado ¿Te agüitaste? No No, sí, ¿verdad? Todavía sabía que iba a ganar el día La gente, de todas formas, ahí va a votar Hay gente que te está apoyando, me imagino Ahí en los comentarios Sí ¿Cómo te sientes? Me siento bien Batallé mucho, pero valió la pena Ok, muchas gracias Puedes retirarte Thank you Comenten ahí ¿Cuál creen que fue el ganador? ¿O cuál fue el peinado más loco de estos cuatro? Denle like Suscríbanse Goodbye Bye